Yo creía cuando empecé este programa que, bueno, que el peor día de todos iba a ser eso el primer día. Pues no, no me equivocaba, este está siendo muchísimo peor. Y si nerviosa estaba el primer día, yo no sé lo de hoy como llamarle exactamente, pero se parece bastante a la histeria o algo así. Muy duro esto de despedirse. ¿Saben qué? Isabel, ven hija, ven, ayúdame. Que yo sola en estos menesteres va a ser complicadísimo. ¿Qué puedo decir? Bueno, qué maravilloso. O sea, es una... Déjate que te presentes. Aquí Isabel Gemio, a quien ustedes seguro que conocen. Aquí Julia Otero, que no conoce nadie en este país, es desconocida totalmente. Bueno, bueno, es increíble una cosa. Hay unos amigos. Pues la verdad es que yo hoy no sé cómo se deben sentir, deben pensar que intrusa está Isabel aquí, porque después de un año tan a gusto con Julia Otero, tan maravillosa, tan simpática, y ahora esta chica, ¿cómo nos saldrá? No sé, hoy me parece que no les voy a caer muy bien. Tú, recomiéndame. Yo, sí, yo lo que me gustaría hacer en este instante, si pudiera hacer de Celestina, como cuando se presenta una amiga a un amigo, ¿no? Pues como igual acabo de decir, aquí una amiga, aquí unos amigos. Si todos me pudierais creer, pues les diría aquello de, por favor, quiéranla, enamórense de ella, tú enamórate de ellos, que vayan muy bien, que coman a gusto en caja todos los días juntos, que se compenetren y un montón de cosas. En fin, yo en este día, la verdad es que como tú decías, el día de la despedida, yo no sé cuál es más difícil, si el día de la despedida o el día de la llegada, tú no empiezas a llorar, porque entonces lloro yo también, lloramos todos, y que aquí el equipo y que el programa no salga. Pero de todas formas yo creo que los que te están viendo, de alguna forma van a sentir algo, porque un año y pico es mucho, y yo sé que cuesta mucho dejar las cosas, pero ya sabe lo que dice el poeta, que todo pasa y todo queda, y lo nuestro es pasar. Pero tú te vas a hacer cosas que te gustan mucho en esta profesión, vas a hacer el programa que te hace muchísima ilusión, y entonces te podrán ver. O sea, que no me quieran muy poco porque les quito a Julia, no, si todo lo contrario, porque la van a ver mucho... Yo me había jurado no montar ningún numerito. No llorar, pero eso es de un mano, para que no me digan, ella siempre ahí está sonriente y tan tal, no llorará, pues sí, porque hoy estarán llorando algunos de los que te están viendo, y eso es bueno, es humano. Espero que sean más sensatos. Y así mis nerviosos, mis manos, bueno, se mueven, sí, se mueven un poquito, vamos a ver cómo llego hasta el final. Tú no te vayas por si acaso. No, yo a las dos y media intento darte el segundo de eso. ¿Sí? A las dos y media. Muchísima suerte. Felicidades. Por favor, trate de la... Quédate, que nos queremos y todo, ¿eh? Es raro en esta profesión que... Y sin embargo, amigas... ¿Te acuerdas que vine de invitada a 3x4? Sí, que hablamos lo del paralelismo de situaciones, ¿no? Fíjate que vimos... Que dijimos que nos vamos encontrando en la radio, en la tele, nos vamos cruzando... Bueno, pues aquí te lo dejo. La vida es así de esta profesión. La vida es tu casa, espero que te la pases bien. Yo creo que hay que darle un aplauso muy fuerte a Julia Otero, que ha estado durante mucho tiempo en este programa de éxito, y aunque ya sabemos, Julia, que televisión es cuestión de equipo, pero ella ha dado la cara y hay que darle un fuerte aplauso. Y al equipo también... También un fuerte aplauso. También un fuerte aplauso, porque... Es así. Es así. Dios mío. Una última cuestión aquí, pues dejo no únicamente a ustedes, que son mis amigos, sino también a todo... Bueno, a todo este equipo que también lo es. Siento el numerito, de verdad. Les juro que pensaba no hacerlo, pero ya ven. Isabel, suerte, está otro día. Gracias. Te veo después. Nos vemos luego. Despedirse siempre es triste. Alguien dijo que partir es morir un poco. Pero bueno, ella parte hacia algo que le va a hacer mucha ilusión y seguro que ustedes la verán encantada otra vez. Son las cosas de esta profesión y de la vida en general, porque vamos, venimos, nos vamos de un lado hacia otro. Los nervios los tenemos todos hoy en este programa, pero espero que sepan comprenderlo. Encantada de acompañarles hasta que la vida quiera o el destino quiera. Ahora unos momentos para tranquilizarnos de publicidad y continuamos. Gracias. Gracias.